Hola, soy Wenson. Soy un fan de las películas de Tom Cruise, como Misión Imposible y Top Gun. En esta oportunidad he tratado de hacer un doblaje aficionado del trailer de la última película que se va a presentar probablemente en junio del 2021, Juno, y Maverick, Top Gun. Así que, aquí se las presento. Mi padre creyó en ti. No harás los mismos errores. Tú sabes lo que te pasa si no afrontas con esto. Yo tengo todo lo que necesito para someterte a corte marcial y darte una mano. Your instructor is one of the finest pilots this program has ever produced. Sus, el mejor de los mejores pilotos, sabe que este programa haya producido. His exploits... ...are legendary. Sus hazañas... ...son muy conocidas. What he has to teach you... ...may very well mean the difference between life... ...and death. ...lo que tenga que enseñarles... ...túr bien... ...conseñarles... ...la vida o la muerte. Your reputation precede you. I have to admit I wasn't expecting an invitation back. They're called orders, Maverick. ... ...a la muerte. ... 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 Un poco más de 30 años de servicio Detalles de combate Citaciones El único en derribar tres aviones enemigos en los últimos 40 años Y aún así no tienes un ascenso No te retiras y a pesar de que haces tus mejores esfuerzos Te rehúsas a morir Deberías ser un almirante de dos estrellas en la actualidad Y aún así Aquí Siendo capitán Es uno de esos misterios, señor ¡Suscríbete al canal! El final es inevitable, Maverick Tipos como tú casi están extintos Lo siento, señor Pero por ahora No Después de 34 años, Tom Cruise regresa como Maverick Es una película de competencia acerca de la familia, amistad y sacrificio Es una carta de amor de aviación Les mostraré lo que realmente se siente Ser un piloto top-down No solo puedes crear este tipo de experiencia Al menos que lo firmes en vivo Para poder lograrlo Tuvimos a los mejores pilotos de combate en el mundo Trabajando con nosotros Estamos usando un nuevo sistema Que nos permite colargar Seis cámaras Hay más De gran calidad Es impresionante Es impresionante lo que se ve en la cabina Y lo que van a experimentar la audiencia Buena posición de caminar Gracias a Tom Los actores se acostumbraron A las fuerzas de gravedad Por el entrenamiento que están haciendo Es muy exigente No puedes actuar bien Con la distorsión en la cara Que se está tirando Soportando De 7 y media a 8 fuerzas Que es 1.600 libras de fuerza Estoy muy orgulloso de ellos Por lo que han logrado Es un trabajo muy fuerte Colocándonos en esos jets Es una cosa muy seria Por eso Todos pensamos Que sería imposible Y creo que cuando Tom Está aquí Lo que parece imposible Y no se puede hacer Es cuando nos ponemos a trabajar Esta película Es sobre aviación Nunca se había hecho Y creo que